Hay un libro que yo siempre les recomiendo a mis amigos políticos, que a veces pierden el foco, que se llama La teoría del payaso. La teoría del payaso... Bueno, vamos a dar paso a Xiomara primero, antes de hablar de La teoría del payaso, porque es un libro que escribió el Papa anterior, el Papa Ratzinger, que habla de esto y cuenta en esta novela, La teoría del payaso, una historia que quiero compartir con mis amigos políticos. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, ¿sabes qué empieza? ¿Se vacunó? ¿Duele eso? Dígame, ¿no duele? Dígame, ¿quién fue que la vacunó? Porque hay gente que tiene la mano... Ah, en el teatro. Bueno, pues vamos a ver si cuando salgamos de aquí están vacunando y nos vacunamos los que faltamos. Decía que el Papa Ratzinger había escrito esa novela que se llama La teoría del payaso. Y la voy a resumir, esta novela. Se trata la novela de un circo que tenía una función en un pueblo. Pero antes de empezar la función, el circo se incendió. Hubo un fuego. Y en medio del fuego, el dueño del circo, que tenía que soltar los animales y las fieras que eran parte del show del circo, manda a los payasos a avisarle al pueblo de que se guardaran, se reguardaran en sus casas, porque iban a soltar fieras, animales feroces y peligrosos. Y como los únicos que hacen o los que empiezan el proceso en un circo son los payasos, el dueño del circo envió a los payasos. ¿Y qué pasó? Por más que los payasos insistían en convencer a la gente, más la gente se burlaba de los payasos. Porque imagínese usted, Fran, un payaso diciéndole algo serio a usted, todo pintado, con una peluca, con una nariz, y todo termina en una desgracia. Y refiere y termina la novela diciendo que muchas veces no es el mensaje, sino el mensajero. Y por eso se llama la teoría del payaso. A veces usted quiere transmitir algo, pero usted no tiene la capacidad del convencimiento, porque esa no era una tarea de un payaso. ¿Por qué me refiero a la teoría del payaso? Porque veo mucha gente en una payasería, que yo creo que más que hacerle bien le hace daño al mismo partido de la liberación dominicana. Y he visto muchos payasos, muchos payasos, saliendo, como que es la línea del partido, porque he visto mucha gente queriendo decir, aquí todos somos autocorruptos. Mira, están diciendo esto, pero al final mira lo que está haciendo fulano en el dicón, o mira lo que está haciendo esto. Yo creo que el partido de la liberación dominicana se está haciendo una especie de harakiri. Porque yo creo que todo lo contrario, por eso tuvieron que borrar tuit y muchísimas cosas. Yo creo que ese partido que está en un proceso, lo que debería hacer es dar dos pasos atrás y distanciarse del elemento que lo sacó del gobierno, en lo que fue la corrupción, el dispendio y todo esto. Porque he visto gente del nivel de Domínguez Brito, de que metido en un chimesito, de que del dicón, a un diputado, Víctor, en un chimesito de un dicón, de que de un asesor. Caramba, los PLDistas no tienen moral para hablar de nada en lo que tiene que ver en el manejo de la cosa pública. Y por eso hablaba de la teoría del payaso. El PLD y ellos que aspiran a presidente, lo que deberían es mantener distancia de esos actos de corrupción. De decir, nosotros somos un partido nuevo y por eso tuvieron que borrar tuit. Porque no se gana voto queriendo decir, aquí somos todos corruptos, que es lo que quiere mostrar el PLD. O cogemos a milagros para tratar de echarle agua a lo que vimos con Adán Cáceres y la pastora. Yo creo que la estrategia no es buena. Porque en vez de usted mantener distancia de la corrupción, usted lo que quiere es vender la imagen de que aquí todo el mundo es corrupto y que aquí somos todos iguales. Y yo creo que eso no le hace daño a un partido que está en una situación tan difícil como la es el PLD. Está diciendo, no, 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 oye, aquí robamos todo. Como decía, ¿cómo se llama el que cantó? Girón. Aquí robábamos todo. Y yo creo que los políticos que aspiran a la presidencia de la República deben hacer aporte. Deben hacer aporte. Miren, yo creo, todo el mundo sabe, Fran, yo aquí cuando se estaba eligiendo dije, el mejor candidato que tenía el PLD era Charlie Mariotti. Y yo entiendo que el mejor activo que el PLD tiene se llama Domínguez Brito para ser su candidato presidencial en el 2024. Pero debe tener pie de plomo. Debe tener postura. No debe ser un loquito como el alcalde de aquí que anda hablando de haitiano y pendejaíta. Debe tener postura de acuerdo a lo que quiere un electorado. No es que está hablando de un dicón, preguntando por el dicón y preguntando por Corazán. Los políticos que quieren ser presidentes deben hacer aportes. No está metido en chachara. Porque de verdad la gente, cuando ustedes escriben eso, porque lo que he visto es que cuando los políticos, los PLDistas refieren temas de corrupción, en vez de recibir el aplauso de la gente, la gente lo que hace es que le entra con todo porque ahí es que aplica la teoría del payaso. La gente le entra, ¿y tú por qué no hiciste esto? Por ejemplo, Domínguez Brito hablando de temas judiciales. Un hombre que fue dos veces procurador general de la República. ¿Y qué puede exhibir como procurador? Nada. Y vuelvo y repito, creo que es el mejor activo que tiene el PLD porque es un hombre que representa las cosas que el pueblo dominicano quiere, que es transparencia, institucionalidad y todo esto. Que es en lo que yo creo que él debe centrarse. Que es lo que la mayoría quiere. Entonces, si usted se mete, ¿cómo que le dicen magistrado? A temas de estarse vinculando y defendiendo temas de corrupción y está diciendo que lo que está moviendo es persecución, yo creo que usted mismo se ha ido aniquilando. Si usted no tiene un asesor, yo puedo ser su asesor gratuito porque yo creo en los políticos de valores y creo que usted es un hombre serio y que debería ser hasta el candidato del PLD. Pero no degrademos el debate. No degrademos. Déjele eso al loco ese de Lorenzo, senador, gallo loco, pero usted es un hombre de nivel. Déjele eso a Ben Martínez, gente que no tiene otra cosa que no decir cosas como esta. A propósito de denuncia y querella, ayer el flamante senador de la provincia Santiago Rodríguez y presidente del CONATRA, Antonio Marte, depositó ante la Procuraduría General de la República un sometimiento, una denuncia por la desaparición de miles de millones de pesos, producto del 2% que se le aplica a los combustibles, a la gasolina. Él ayer depositó esta querella o este sometimiento a José Ramón Peralta, el ex ministro administrativo de la presidencia. Lo hizo también con Donald Guerrero, Gustavo Montalvo, ex ministro de la presidencia. Hay ministro de la presidencia y ministro administrativo, que en este caso son Macarrulla en este actual gobierno y el presidente del PRM, Paliza. José Ignacio Paliza. Sí, entonces en el gobierno pasado eran los dos mencionados y también a Donald Guerrero, que era el de Hacienda. Dice el senador que producto de lo recaudado desde el 2012 hasta la fecha, los dos pesos por cada galón de gasolina y gasoil, lo manejaron, lo utilizaron. No se sabe en qué, dice el senador. Ellos van a tener la oportunidad de decir dónde fue ese dinero. Nadie puede estar por encima de la ley. A usted lo llaman y hay que ir. Antes de irnos a la pausa, yo quiero retomar un temita que tratamos ayer. O no, vamos a ir a la publicidad porque es un tema largo y quiero hablar de seguridad social. Un tema que está y yo quisiera en verdad que nosotros pudiéramos tratar este asunto y no nos dejemos marear porque nos están mareando con el tema de la ley y yo los invito a ustedes a que busquen la ley para que se convenzan que no es de ley porque ahorita le cambiamos, decimos, bueno, la ley, se le hicieron modificación a la ley 8701 y ya no va a ser 8701 sino va a ser 19, 20, 21 o 19, 21 ya no va a ser 87 sino 21. Pero al final vamos a dejar la parte, vamos a cortar por la parte sana y vamos a dejar la parte mala porque nos decían ayer dos directores, Víctor Bretón y el señor Noesí de ambos de los dos juntas distritales que en todo el país los empleados de los ayuntamientos no tienen seguro médico fruto de este asunto y nos están vendiendo la idea, nos están vendiendo la idea de que el problema es la ley y que cambiando la ley vamos a resolver los problemas cuando la ley no es la generadora del problema sino los beneficios que administrativamente le da la, la, ¿cómo se llama esto? El reglamento de la ley a las administradoras que es donde está el tema en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y en la Superintendencia de Seguridad Social que es donde está el problema. Mire, la ley yo lo invito a ustedes y si alguien me demuestra que la ley dice de tasa de que esto de que aquello que esto que hay cosas una ley que lo único que hace es darle muchísimas prerrogativas al actor principal de esto que es el cotizante el trabajador es lo único que dice la ley entonces nos están mareando con el tema de que vamos a cambiar la ley para resolver esto y cambiando la ley no se resuelve nada porque el problema está en el reglamento y vamos entonces a tratar esto en la parte de análisis y comentario porque es muy penoso que el propio Estado el propio gobierno no tenga esa estructura para cuidar los empleados públicos teniendo la mejor ARS en el país la mejor que es Senasa y hay un problema hay un problema ahí de dirección de decir aquí todo el empleado público tiene que estar en Senasa por obligación usted no quiere estar en Senasa pues como dice como dicen los españoles márchese sálgase y páguelo usted yo como gobierno todo el que está aquí tiene que estar en Senasa pero lo vamos a tratar después de la pausa para avanzar con las portadas de los diarios y otros temas publicidad y volvemos con más aquí en Diario 55